hola que tal mi gente yo soy betolin70 del canal de betoflow ok mi gente hoy les traigo un videito rápido les quiero presumir miren miren qué linda moneda una cora de 1953 qué hermosura miren saben una cora con la casa de san francisco ahí tiene la s no se mira ahorita se las pongo tarán en este microscopio que compré para poder ver bien las monedas la razón es porque estoy haciendo este vídeo es porque yo compré esta moneda en 1495 en amazon también venden en ebay pero dicen que las monedas a veces son falsas depende con la compañía que la compres se supone que la compañía que yo la compré es buena que no tiene bueno review entonces pues la compré porque tiene ganas de tener esta moneda entonces yo le hice un par de pruebas con el temor de que sea falsa o cualquier cosa por lo que dicen a esta moneda que se supone que es 90 por ciento de plata y 10 por ciento de cobre esta moneda se hicieron como 14 millones 16 mil monedas de esta que no hay muchas por eso cuesta así que en un par de años va a costar un poquito más la cosa es que la moneda tiene que pesar 6 25 gramos exactamente o por el desgaste pues tendría que pesar un poquito menos pero no sé qué tanto menos pero se supone que debería pesar un poco menos la cosa es que vamos a aprenderla la pesa ya logramos la moneda pesa 6.8 gramos y debería pesar 6 25 a ver si se alcanza a ver un poquito ahí ahí está ahí dice que debe pesar 6 25 ahí dice y esa es la moneda bueno la cosa que pesa 6.8 por el desgaste mire 6 14 está ahora más o menos pero el desgaste puede ser que sí porque es una moneda que circuló al parecer ya le hice la prueba de limán le hice le hicimos varias pruebas cuando si tú compras una moneda hay que hacerle las pruebas requeridas no se pega con el imán no se pega hay monedas que si se pegan al momento que son de fierro se pegan como estos 10 centavos miren de camarada de fierro se pega le hice aparte de la prueba del peso le hicimos la prueba de la servilleta que es muy común que la gente la hagan veces tú la pones debajo la moneda la moneda aquí tengo tres monedas que no son de plata este dólar este medio dólar y ese dólar les usan este de mil mitad de dólar esta es una cora el standing cora y la que compré esta y 10 centavos entonces tú le ponen la servilleta y si ustedes se dan cuenta en cuanto pone la servilleta las monedas de plata resaltan luego luego tienen que resaltar brillosas blancas ustedes ven blancas están esa es una prueba estas tres aquí están las tres monedas que les dije miren esas tres monedas no resaltan si ustedes ven esta de aquí como que un poquito se quiere ver pero para nada con diferencia de estas miren brillan como que brillan un color blanco debajo de de las de la servilleta del papel entonces con esas son tres textos tres tres formas de testear que sea tu moneda de plata entonces el peso la servilleta que no son procedimientos muy seguros pero te dan señales de que puede ser la otra que yo uso a veces con él ahí tengo un líquido que se llama polish service silver polish que se llama y yo lo compro y le doy una talladita leve así nomás para ver si deja negro que normalmente por la plata en cuanto tú la tallas deja negro y aquí está la prueba miren la servilleta la talla un ching la talla un poquito y dejó negro la servilleta eso me da a entender que es 100% casi de plata sería hacer otro procedimiento otro procedimiento aparte como medir la moneda y para saber si es falsa o verdadera pero con los cuatro que he hecho me da a entender que la moneda es real eso esta monedita es vamos a verla por medio del del microcopio lo vamos a ver eso yo luego yo lo voy a hacer extra para para comparar nada más lo la moneda con otra moneda de casi del mismo año para ver si te das cuenta en ciertas cositas si es falsa o no por porque es la letra son diferentes o se ven mal mal estampadas suecas o algo por el estilo vamos a ver ok miren y estamos dentro de lo que es el microscopio y como pueden ver la moneda se ve muy clarita como pueden ver eso yo lo veo normal los números los veo normal no les veo en las orillas en el ring de la moneda no veo uniones se ve muy bien entonces déjenme veo otro lado vamos a ver rapidito ahí está united states of america pleribius unión le veo igual ahí está miren se ven la s de san francisco que están como vieron nomás nada más 14 millones 16 mil se se acuñaron y por eso yo la quería comprar esa moneda como vieron la moneda se ve bien aquí está otra comparación de otra moneda que está desde 1969 tengo otras de 1965 y pero quise esto la agarre rápido al ver así a simple vista se me da la vuelta a la plata se pueden ver que la l y la i se parecen aunque hacen copias iguales en estos tiempos pero no puede ser tan coincidente mucha coincidencia la ve igual la r vean que se veía parecida esta que voy a mover es la de plata ahora la voy a mover es la de la de 1966 69 perdón pues ven se mira que son iguales como ven los números miren miren el 6 el 1 el 9 y el 6 vamos a ir para acá el 1 el 9 y el 5 si se miran se parecen los números se parecen como igualito los hacen en un microscopio se debería de ver diferencias si fuera falsa entienden se vieran luego luego ahí está en gawitrás que está aquí también y se mira la i y la n se mira la i y la n como está la N, la U, la T, la E y la D se parece definitivamente esta moneda es de plata bueno, eso es lo que quería que vieran por medio del microcopio microscopio y ven que la moneda es muy linda y muy bonita bueno, pues ya saben unos truquitos sencillos que si ustedes compran su moneda para que sepan si es falsa o verdadera por si tienen alguna duda yo lo hice, esto para hacer un video para que también aprendieran junto conmigo porque yo también quiero estar seguro que es buena entonces espero que les haya gustado el video denle like, comenten y suscríbanse si quieren nos mandamos un fuerte abrazo feliz navidad y nos vemos a la próxima mi gente gracias a todos por apoyarme en mi canal bye bye feliz navidad para todos para todos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video en el próximo video en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video